¿Cómo andas, Lu? Y la verdad es que sí, re a pleno acá. Bueno, tenemos todo lo que son tratamientos corporales y faciales, todo lo que es, para esta época, peeling, limpiezas profundas con microdermaburación y punta de diamante. Bueno, después tenemos todo lo que son tratamientos de modelación y reducción, para lo que es celulitis, para los rollitos que a todas por ahí no saben molestar. Y bueno, también tenemos todo lo que es la parte de medicina estética, con la doctora Nichelli, que ya le has hecho una nota vos, con el doctor Canto, todo lo que es varices. Bueno, después está el quiropráctico, Pedro Cantarelli, y la nutricionista, la Cele Hus. Chicas, hay como un mito, un miedo para aquellas que nunca han hecho un tratamiento de vecesa con respecto al dolor, a tratamientos dolorosos. Y yo veo una gran variedad de cremas y una oferta de tratamientos no invasivos. Sí, así es. Todas vienen con el miedo del dolor por el tema de los masajes, pero bueno, todas les explicamos que lo que duele es la celulitis. Entonces, hace falta ese dolor para que dé resultado el tratamiento. Solemos querer tratamientos mágicos que se hagan de una semana a otra, pero pensando que estamos cerquita de la primavera, esta es la época ideal, ¿no? Y sí, la verdad que sí, es la época indicada ahora para llegar bien al verano. Los tratamientos, como decía ya Agostina, no es un dolor que no se tolere. De hecho, o sea, para romper el adipocito, que es donde se encuentra la grasa, uno tiene que hacer un masaje. No un masaje tampoco que no se va a tolerar, pero lo que pasa es que de por sí la adipocidad es una patología que duele, ¿me entiendes? Entonces, por ahí la gente cree que el tema, claro, y el apretar es algo que vos decís, no, no lo tolero y no, o sea, lo que duele es la celulitis, que al presionarla vos por ahí, por ejemplo, y te debe pasar por ahí, porque también es otra cosa que la gente confunde, que solamente una persona que está exigida de peso le tiene, y no, las que somos flacas lo tenemos, la que es gordita también lo tiene, pero no es una cosa de que no tenga solución, ¿me entiendes? O sea, lógicamente que hay que hacer un tratamiento donde hay que cambiar hábitos, ¿me entiendes? Para decirle, Chavo, la celulitis, ¿cuánto tiempo necesito? Bueno, mínimamente dos, dos meses, dos meses y dos veces por semana, ¿me entiendes? O sea, que estamos justos. Estamos justos, estamos justos, estamos justos. También depende el paciente, yo siempre les digo, acá magia no se hace, y digamos, es mucha responsabilidad del otro lado también. Y lo mágico no dura. Y lo mágico no dura, pero sí se puede tratar y ver un buen resultado, ¿sí? Y pensando ahora en el Día del Amigo, digo, época ideal para empezar tratamientos y ustedes están innovando con una promoción de vouchers, cuéntenme qué es esto. Sí, nosotros tenemos todo lo que son vouchers, vos lo podés usar en lo que vos quieras, ya sea, hacemos micro day peeling, también tenemos todo lo que es estética, la variedad de cremas, ya sea reductoras, reafirmantes. O sea, yo le quiero hacer un regalo a alguien y pienso, nada de plancha, nada de lavarropas, no. Que sea para ella, un regalo para ella y que elija lo que quiera. ¿Es así? ¿Pongo el dinero que considero mi regalo? Exactamente. Y como siempre también suelo decir lo mismo, es que tienen que llegarse o hablar por teléfono, ¿me entiendes? Porque hay mucha variedad de cosas, desde masajes a manos, podología, tratamientos faciales, corporales, aparatología. Entonces, como que por ahí, vía redes sociales, o sea, podemos más o menos darle una explicación, pero está bueno que hablen por teléfono o que se lleguen al consultorio. Yo estoy junto con un par de amigas y te homenajeo a vos, Lau. Juntamos un poquito de plata todas y te regalamos el baúche. Exactamente, lo arman como ustedes quieran, un día de spa, un día de masaje, como quieran. Muy buen regalo teniendo en cuenta el día del amigo, así que bueno, feliz día para ustedes también y a la gente que se llegue, ¿cómo son los horarios de atención y el número de teléfono? Estamos de lunes a viernes, por la mañana de 9 a 12 y cuarto y por la tarde de 16 y 30, 20 y 30. Estamos en Sarmiento 594, esquina Vélez Sárfil y el teléfono es 422 909. Bien, chicas, bueno, a seguir trabajando, innovando en materia estética y trayéndonos todas estas cosas hermosas que nos encantan y nos hacen muy bien. Sí, seguramente, y todo el tiempo con cosas nuevas porque uno tiene que ir perfeccionándose, lógicamente, ¿no? Así que... Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh?